Continuamos con más información en esta mañana de la radio y luego de varias reprogramaciones Comenzamos con este espacio que está presentado por la sociedad rural Tiene que ver con una propuesta para conocer justamente cuál es la visión de cada una de las listas que participarán en la elección general sobre los temas relacionados con la producción agropecuaria y todo lo que tiene que ver con el trabajo en el campo Vamos a hablar y agradecemos la atención de uno de los integrantes de la lista de juntos Está en línea Ignacio Arteche Ignacio, buen día, muchísimas gracias por atendernos Buen día Andrea, cómo andan ustedes, un saludo para vos y la audiencia Ignacio, bueno, un tema que te toca muy de cerca porque, digo, lo hemos hablado Pasaste de formar parte de la dirigencia de la sociedad rural para también involucrarte en lo que tiene que ver con la vida de la comunidad y en este caso desde la lista presentando también, trabajando en propuestas relacionadas con el sector Sí, pues si puede, te escucho muy bajo Andrés Ahí estamos tratando de mejorar el retorno Bueno, sí, estoy trabajando en varios puntos para tener algunas propuestas con respecto al sector agropecuario No sé si querés que te lo cuente Sí, cómo no En principio la idea es justamente conocer cuáles son esos puntos que a cada grupo de trabajo le interesan y están relacionados con el sector agropecuario y la producción Bueno, en medida tengo una idea, en realidad no es una idea mía, es replicar una idea de hacer un nodo tecnológico para capacitar a los chicos que creo que lo de la educación es hoy lo que nos falta y la salida laboral Esto ya se hizo en La Matanza Lo hizo Toti Flores Se llamó allá Potrero Digital Y en realidad lo que es, es una escuela para oficios digitales En el caso nuestro, Barrio, quisiera apuntarlo un poco un poco concepto de agropecuario como para capacitar a los chicos para que cuando salgan del colegio y que, digamos, puedan asistir a este lugar y capacitarse en ciertos oficios como el manejo de la tecnología el manejo de las herramientas Eso sería uno de los proyectos que me gustaría tratar en el Consejo de Liberación Bien Bueno, teniendo en cuenta además Es mucho muy, muy mal, Andrés Bueno, ahí estamos tratando de mejorar, decía Teniendo en cuenta además lo que tiene que ver con la producción agropecuaria como base de la economía en ciudades como las nuestras Exacto Hoy tenemos un déficit muy importante en el tema de personal ¿No es cierto? La gente que tiene que trabajar en el campo no es como antes, tiene que estar capacitada tiene que tener ese manejo de todo lo que sea computación central y meteorológica o sea, hay mucha, mucha tecnología que se ha incorporado y bueno, los chicos que salen ya sea del colegio de cualquier lado cuando quieran insertarse en ese medio la verdad es que o hay que capacitarlos o se quedan afuera del apoyo de ese trabajo Bien Ignacio, decías, hay otras ideas, otras propuestas que también trabaja el grupo Sí, la verdad me gustaría retomar el tema de la ordenanza de pánico de agroquímicos que, digamos, yo estuve reunido con el intendente en julio y ellos están armando el proyecto que me lo van a pasar es un tema, yo creo, muy importante tanto para la ciudadanía como para el sector agropecuario porque dependiendo de un buen uso de los agroquímicos vamos a poder trabajar bien en el campo, perder producción y no afectar a, digamos, a mi ambiente y eso sería lo otro Después, el otro tema también que estoy trabajando y que, bueno, es una de las partes que se dedica a la empresa donde va que yo trabajo, que yo soy dueño es el manejo de fluente en tambor, filtros y que ha de crecerlo eso es algo, digamos, que realmente había un proyecto muy, muy lindo de la época de Camiegos que lo hizo la gente del ingeniero Sarkis que es, digamos, hacer las inversiones y ahorrar, digamos, hacer descuentos o rebajas a los productores en el consumo de agua con eso tratar de evitar lo que hoy es más complicado que es que se están contaminando las gafas y, bueno, no vamos a quedar sin, no, bueno y otro más que tengo es retomar un poquito el comité de cuenca la cuenca de Salado que, digamos, el partido no está participando y es algo muy importante para, en el momento que tengamos algún tipo de inundación o algún tipo así de catástrofe natural si no lo empezamos a trabajar ahora normalmente vamos a tener los resultados que tuvimos en las inundaciones o sea, campos improductivos con lo cual, la verdad es que partimos todos y eso sería en alguno de los proyectos que estoy grabando hay experiencia en este caso y años de reclamos de que cuando la situación está mejor es cuando más hay que trabajar digo, es algo que parece que la virgencia en general no acepta y no comprende esto de trabajar por las inundaciones cuando las inundaciones no están no son un problema Exactamente, hay que trabajar cuando hay seca es mucho más fácil, mucho más barato y después de proyectar y programar ¿no es cierto? cuando vos ya tenés el agua encima después empezamos con los problemas que un partido se la pasa al otro y el otro al otro y la verdad es que hay mucho para hacer se está haciendo algo pero habrá que armar un comité de cuenca dentro del partido dentro de varios partidos que traen que el auge en del sol o sea, digamos, de arriba hacia abajo y las obras siempre se hacen de abajo hacia arriba por eso sería muy importante que podamos participar en ese comité porque después van a venir los aumentos cuando entre el agua tenemos canales que son legales canales ilegales y bueno, hay que ordenar un poco el tema del agua porque con un buen manejo del agua se ahorra mucha plata y se sigue produciendo bien bueno, en tu experiencia crees que hay muchos temas relacionados con el sector agropecuario que están frenados demorados atrasados en los últimos años al menos a nivel local sí, yo creo que hay algunos que, bueno, como en el caso del manejo de estudiantes y el nuevo tecnológico tanto ellos no están la ordenanza de agroquímicos tengo entendido que el municipio tiene una y bueno lo ideal sería presentar otra y bueno de ahí se acaba mejor posible y lo de la cuenca sí, está medio como abandonado por el municipio, ¿no? Ignacio, bueno te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí la sociedad rural pretende conocer y dar a conocer fundamentalmente a la comunidad cuáles son las ideas de cada una de las listas respecto de lo que tiene que ver con la producción agropecuaria como base fundamental de la economía en nuestra ciudad Sí, y la verdad es que Pehuajó si lo analizas depende 100% de digamos de la producción agropecuaria 90% de los comercios o no nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con la Cámara de Comercio y uno de los temas que resultó es que la mayoría de los comercios dependen del campo, ¿no? o sea del campo por más que no por ahí dicen que no da trabajo o directo pero indirectamente da muchísimo trabajo como camioneros como contratistas talleres con milí a todo depende muchísimo muchísimo del campo Bien Ignacio muchísimas gracias y seguramente tendremos oportunidad de seguir hablando con los integrantes de la lista Bueno nos dedicamos estamos dedicando a empezar a trabajar vamos a alargar la campaña de nuevo y bueno la verdad que nos fue muy bien y esperamos mejorarla para noviembre así que cualquier consulta siempre a disposición de ustedes igual muchas gracias a ustedes y a la sociedad rural por el tiempo este, ¿no? Muchísimas gracias y que tengas buen día Bueno muchas gracias saludos a todos y gracias Hasta luego Ignacio Ignacio Arteche referente de Juntos hablando de la propuesta para el sector agropecuario esto es un espacio propuesto por la sociedad rural que quiere conocer de cada una de las listas cuáles son aquellos puntos aquellos trabajos que a nivel local se pueden hacer beneficiando a ese sector en este caso hablaba un poco de la capacitación de los trabajos previos para evitar inundaciones de el manejo de fluentes como alguno de los puntos principales de trabajo en caso de que Juntos tenga su representación en el Consejo Deliberante